Amigos estudiantes, bienvenidos. En el día de hoy les vamos a contar a los estudiantes del grado cuarto sobre el arroyo de la quebrada El Verde y los cuidados que tiene el mayor Julián en la bocatoma del acueducto para hacernos llegar el agua potable a nuestras viviendas de las familias aguas del predio El Verde, a la Yetaba y a la IPS Unipa. El arroyo de la quebrada El Verde es muy limpio y además sus aguas son casi potables. Este arroyo está situado en la Reserva La Nutria, perteneciente al resguardo Gran Sábalo, municipio de Barbacoas. El mayor Julián madruga todos los días a pasar revisión de la bocatoma, mirando que no hayan hojas, palos, piedras o animales muertos en el arroyo. El mayor Julián es Agua, hablante Aguaví, y él está muy preocupado porque a veces el agua del arroyo disminuye a causa del cambio climático y también por otros factores. Debemos toda la comunidad del predio El Verde tomar conciencia y ayudarle al mayor Julián para el del tanque de almacenamiento y además también debemos de sembrar árboles, nacederos, para que así haya más agua. Con esta reflexión yo me despido para que cada día conservemos las aguas de nuestras quebradas y de nuestros ríos y así podamos nosotros utilizar para todas nuestras necesidades. Nos vemos para la próxima que estén muy bien y a conservar nuestros recursos naturales. ¡Chao!